En este trabajo lo más importante es que hemos conseguido rastrear las raíces genéticas de la Península Ibérica, de nosotros mismos. Y tenemos origen de Europa Central, tenemos origen africano y como estos orígenes se han ido entremezclando y han dado lugar a la población actual que somos. Mi contribución ha sido el estudio antropológico de la colección de la Cueva de la Paloma, en Asturias. Soy responsable de esa colección, al igual que el profesor Antonio Rosas del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que es también firmante. Y hemos contribuido con el estudio de unas tibias humanas, identificándolas y proporcionando el material para el análisis genético. Este análisis ha proporcionado datos acerca de los pastores de la estepa europea que poblaron la Península Ibérica.